...se podían apoyar también en esta pared que estáis viendo y que os enseñamos ahora mismo en Real Madrid Televisión. Un entrenamiento a las órdenes de Zinedine Zidane, el que cuenta en el día de hoy con siete futbolistas del primer equipo sobre el terreno del juego en esta semana de compromisos internacionales. James Rodríguez entrena en el interior de las instalaciones y además Zinedine Zidane en este ejercicio de posición no solo participa, sino que cuenta con hasta cuatro futbolistas de Real Madrid Castilla. Víctor Chus, Pablo, Fran García y también Javi Hernández, además de contar con dos guardametas canteranos también en el entrenamiento como Fui Díaz y Luis Federico. Todo eso en un día en el que Real Madrid, en esta semana de compromisos internacionales, sigue preparando el partido de liga contra el Mallorca. El que llegará la semana que viene para el que faltan nueve días, una competición en la que está finísimo Karim Benzema, nuestro máximo goleador esta temporada, un nueve con alma de diez.